En primer lugar, y en nombre del Partido Comunista de Uruguay, queremos reconocer el gesto republicano de las fuerzas políticas que se encuentran en el Sala, en el marco del homenaje a los 100 años de nuestro partido. Este gesto, realizado seguramente desde posicionamientos políticos y ideológicos radicalmente diferentes, en algunos casos, enraiza con las mejores tradiciones democráticas de nuestra sociedad y se dirige fundamentalmente a valorar la entrega y reconocer el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que, desde su convicción profunda, han construido la historia de nuestro partido. Agradecer también profundamente, y en nombre de nuestro partido, a quienes nos acompañan desde las barras, nuestros compañeros de lucha y de camino, nuestros hermanos, a todos ellos nuestro apretado abrazo. La instancia de un aniversario, y muy especialmente la celebración de un centenario, es para cualquier organización política, y en particular para una organización política como la nuestra, un momento de reconocimiento y de reafirmación de su identidad. Si en años es mucho o es poco tiempo, señor Presidente, depende cómo se le mire. Es mucho tiempo si se toman en cuenta los años de vida independiente, de la vida independiente de nuestro país. Las y los comunistas hemos estado presentes, presentes, organizadamente, en por lo menos la mitad de este tiempo. Y es poco tiempo si se lo mira desde la perspectiva de la humanidad y su camino hacia una vida mejor y más libre, que se cuenta por milenios. Las y los comunistas reafirmamos nuestra identidad al cumplir 100 años. Esa identidad, señor Presidente, no la asumimos como un refugio sectario, muy por el contrario, en nuestra forma de participar de la creación colectiva que implica la lucha de nuestro pueblo y de todos los pueblos del mundo. El marxismo-leninismo, central en nuestra manera de ver el mundo y de pararnos en él para transformarlo, es sin duda una referencia. Pero como guía para la acción, y justamente es su interpretación creadora la que nos vincula con las luchas de la emancipación de nuestra patria y del continente, también es parte de nuestra identidad. La identificación con el contenido popular del legado artiguista y el compromiso con su continuación y realización, es parte fundante de nuestra identidad. El artiguismo destaca entre las revoluciones emancipadoras que les son contemporáneas por sus contenidos económicos, sociales y políticos, pero fundamentalmente por los sectores sociales convocados para su concreción y desarrollo. Por eso nuestra identificación plena con ella y nuestra reivindicación, que compartimos con toda la izquierda, pero que en nuestro caso es parte del impulso que nos dio nacimiento. Integra igualmente ese impulso que hace 100 años nos hizo nacer dos elementos más, el internacionalismo, la identificación plena con las luchas de los pueblos del mundo por su liberación, en particular con la revolución de octubre que alumbró el primer Estado obrero y campesino, el primer gran intento de las y los oprimidos por gobernarse a sí mismos. Ese internacionalismo, señor Presidente, ha marcado la trayectoria política de las y los comunistas uruguayos. Su compromiso con la paz y con las luchas por la libertad en el mundo han sido permanentes, desde la República Española, pasando por la lucha contra el nazifascismo, con Cuba, con Vietnam, contra la apartheid y el colonialismo, son sólo algunos ejemplos de ese compromiso militante. Y por último, y no por ello menos importante, el Partido Comunista del Uruguay nace para ser una herramienta que posibilite que las y los trabajadores, muy especialmente, y los sectores oprimidos y olvidados de todo, se transformen en sujetos de acción política. El Partido Comunista, no sólo, pero sí con especial fuerza, nace para lograr que la perspectiva de los y los trabajadores tenga una fuerza mayor en la sociedad. A eso hemos estado dedicados estos 100 años, señor Presidente. Las y los comunistas uruguayos en estos 100 años, hemos dedicado con especial empeño central, diría, en la construcción de la unidad del pueblo, la unidad política y social del pueblo. Ese es uno de los elementos principales, tanto en nuestra elaboración teórica, en nuestra estrategia y en nuestra táctica, como en nuestra práctica militante, política y social. La unidad de los trabajadores, en primer lugar, que luego de muchos y heroicos intentos, germinó en la CNT o IPCNT, central única, orgullo de todas y todos los uruguayos. Pero también la unidad de los obreros y los estudiantes, forjada a lo largo de muchas luchas, en particular para conquistar la autonomía universitaria. Y más ampliamente de las capas medias, de los sectores laboriosos de la ciudad y el campo con los trabajadores. Y en el plano político también, planteamos como objetivo, soñamos y luchamos por la unidad sin exclusiones de la izquierda. Y contribuimos, primero al Frente Izquierda de Liberación y luego al Frente Amplio, que el año que viene cumple ese medio siglo de vida. Es un orgullo para las y los comunistas sentirnos e identificarnos como Frente Amplistas. Es que es también una singularidad de las y los comunistas uruguayos que la mitad de nuestra vida la hemos transcurrido en las herramientas unitarias que hemos ayudado a construir. Soñando, militando y construyendo realidades con nuestras compañeras y compañeros del Frente Amplio. Con modestia, pero con orgullo, señor Presidente, queremos decir que esa brega, esa práctica política ha sido llevada a cabo por el esfuerzo abnegado de decenas de miles de hombres y mujeres a lo largo de estos 100 años. Para hablar de este siglo de lucha ininterrumpida, sería de justicia nombrarlos a todas y todos. A los hombres y mujeres que desde las filas del Partido Comunista del Uruguay entregaron lo mejor de sí para ponerle carne, sueño, pasión y rebeldía a esos objetivos de los que hablamos. Eso no es posible. Aunque reitero, sería lo justo. Pero al menos, señor Presidente, queremos nombrar hoy algunas y algunos de los que desde los más variados ámbitos del quehacer social han luchado en el Partido Comunista y han contribuido al Uruguay todo, a nuestra sociedad. Al ingeniero José Luis Macera, uno de los científicos más destacados de nuestro país, brutalmente torturado y encarcelado durante la dictadura. A Lucía Sala, que integró un grupo de historiadores que abrieron brecha en el conocimiento de nuestra historia y la del periodo artiguista en particular. A hombres y mujeres de la cultura como Alfredo Zitarrosa, Alfredo Gravina, Eduardo D'Arnollán, Rubén Yáñez, Atahualpa del Chopo y Milse Viñas, Pepe Vázquez, Gonzalito, el gran escultor, Dumas Oroño, a León Randes, el gran Paco Espínola y la lista, esta, créame, señor Presidente, debería ser muchísimo, muchísimo más larga. Pero es necesario también hablar de los y los dirigentes políticos y sindicales que desde nuestro partido y las organizaciones populares contribuyeron con nuestro Uruguay. Julián Évalo, Rony de Alismendi, Enrique Rodríguez, Gerardo Cuesta, Riste Barburu, el recientemente fallecido Victorio Casartelli, algunos de ellos de destacada participación también en este Parlamento. En esta acotada lista, señor Presidente, pretendemos, a riesgo obligado de ser injustos con las inevitables omisiones, graficar en algunos nombres el aporte que el Partido Comunista del Uruguay ha hecho a la sociedad uruguaya en todas sus expresiones. No podemos ni debemos olvidarnos, señor Presidente, de nuestros mártires en la lucha por la libertad, a nuestros muertos y desaparecidos en la lucha por la democracia y la libertad contra la dictadura. Miles de hombres y mujeres de este nuestro Partido Comunista, señor Presidente, pagaron con años de cárcel su compromiso con nuestro pueblo y con la libertad. Más de 100 compañeras y compañeros comunistas fueron asesinados o están desaparecidos. Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pinto, los ocho camaradas de la 20, Nidia Sábal Zagaray, Álvaro Balbi, Laureano Montesdioca, Félix Ortiz, Omar Paita, Miguel Mate, Gladys Yáñez, Juan Manuel Brieva, Silvina Saldaña, Gerardo Cuesta, son solo algunos de los nombres queridos e imprescindibles. También Eduardo Breyer, Ubajesne Cháver Sosa y Fernando Miranda, que junto a Julio Castro y Ricardo Blanco, que no son comunistas, pero también son nuestros, son los que logramos recuperar. Ellas y ellos nos marcan a fuego nuestro compromiso con la lucha por la libertad, por la justicia, contra la impunidad y nunca más dictadura. Pero bien, este repaso de nombres tan queridos no estaría completo, señor Presidente, si no nos refiriéramos a otros nombres, los de esos y esas mal llamadas anónimos, porque tienen caras, nombres, corazón y compromiso y que son los verdaderos y verdaderas protagonistas de este siglo. Estos 100 años les pertenecen, ellos y ellas, los que todos los días militan con pasión y en negación, con la alegría y esperanza, las y los militantes comunistas, los de ayer, los de hoy y los de mañana, merecen más que nadie este homenaje. Estas son, sin duda, señor Presidente, esta es una síntesis apretadísima de los elementos que conforman nuestra identidad y fundamentalmente el imprescindible y afectuoso recuerdo de quienes han construido el Partido Comunista del Uruguay durante este siglo. Es también nuestra historia de la que estamos orgullosos, no porque no hayamos cometido errores como en toda construcción humana, errores que por supuesto asumimos y nos hacemos cargo, sino porque estamos convencidos que muestra, si se le mira con honestidad intelectual, un compromiso radical con la suerte de nuestro pueblo y de nuestro país y también, claro está, con las luchas emancipatorias de todo el mundo. En estos 100 años hemos contribuido también con los gobiernos nacionales del Frente Amplio, con sus gobiernos departamentales y municipales en los que estamos convencidos ha sido una etapa que cambió el Uruguay para bien. Han sido gobiernos que marcaron un tiempo de democratización profunda de nuestra sociedad en un sentido sustancial, con conquistas de derechos por parte de amplísimos sectores de nuestra sociedad, fruto de la brega conjunta del gobierno y los sectores organizados. Estamos convencidos también de la necesidad de la continuidad histórica de ese proyecto de país nacional, popular y democrático y por cierto, nos comprometemos hoy más que siempre junto con nuestros compañeros a la superación crítica de los errores e insuficiencias cometidos y a luchar desde el lugar que la circunstancia histórica nos indica por su desarrollo y profundización. Por cierto, señor presidente, esta historia, nuestra historia, se funde con un presente que para nosotros es de lucha y de perspectiva transformadora. Los comunistas estamos convencidos que el capitalismo, la forma de organización social predominante en el mundo de hoy y también en nuestro país, está en crisis y tenemos un radical compromiso con la construcción de una propuesta civilizatoria que lo supere. Eso supone en primer lugar un duro desafío intelectual y político para dar respuestas a preguntas ubicadas en el plano de la rigurosidad histórica y de nuestro profundo sentido autocrítico. Lo es también para presentar en esta época algunos de los rasgos centrales de los procesos de participación popular concebidos en el plano de un proceso de radicalización democrática y configuración y configurador de las formas de tránsito hacia una sociedad nueva. Por cierto, partimos de una elaboración teórica y su consecuente práctica política asentada en el riguroso análisis de la conformación económica o social de nuestra sociedad insertada en una región y en un mundo marcado por niveles insultantes de apropiación de la riqueza y de los avances producidos por la humanidad por parte de unos muy pocos. Para eso, para su superación, para la construcción de una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y enteramente libres al decir de Rosa Lucemburgo, es que nos proponemos y proponemos una ruta, avanzar en democracia para construir una democracia avanzada como nuestro camino hacia el socialismo. Creemos en la democracia por principio y también como el mejor cuadro para el desarrollo de las fuerzas sociales y políticas comprometidas con el mandato histórico de construcción de una sociedad nueva donde la dignidad del ser humano encuentre plena realización. Sostenemos también como principio la más amplia unidad de las fuerzas democráticas en su defensa y plena emergencia. Ese es el camino que nos proponemos y por el cual luchamos hoy más que nunca. Señor Presidente, ser comunista es esencialmente comprometerse con el presente para construir el futuro, un futuro que queremos de libertad y de justicia social. Ese es el propósito que nos anima y la actitud vital que nos acompaña a todos y cada uno de los que hemos contribuido a que nuestro partido celebre sus 100 años. Partimos de aquella máxima deterencia adoptada por Carlos Mar. Nada de lo humano nos es ajeno, pero sobre todo hemos adoptado también como seña de identidad la sencilla pero profunda reflexión de nuestro Paco Espínola, sin enmendar la historia pero realzándola en el presente que en tiempos muy duros explicó su afiliación al Partido Comunista diciendo que hoy es hora de hacer por los hombres y las mujeres algo más que amarlos. Por eso militamos en el Partido Comunista de Uruguay cada día donde nos toca donde es necesario donde se puede aportar más al esfuerzo colectivo de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo que no dudamos conquistarán un futuro mejor. Así serán nuestros próximos 100 años señor presidente tomando partido por la vida por la luz puntual por la cita con el porvenir de justicia y libertad que juntos hombres y mujeres seguiremos construyendo Partido Comunista. Muchas gracias. En el centenario del Partido Comunista quiero especialmente referirme al papel de las mujeres comunistas en todos los ámbitos de la vida partidaria y de la sociedad uruguaya. Les pondré nombre y apellido a pocas pero la vida de nuestro partido a lo largo de su historia incluyendo los más difíciles contó a las mujeres como protagonistas en esa capilaridad que tuvo y tiene nuestro partido en todo el país. Es ineludible referirme a Julia Arevalo fundadora de nuestro partido obrera tabacalera a los 10 años con solo cuarto año de primaria fue parte de las luchas obreras organizadora oradora encendida desde el corazón de las vivencias cotidianas de nuestro pueblo. En Montevideo primero luego en La Valleja en Paisandú en Río Negro nunca fue sencillo ser comunista cuantos prejuicios cuantos temores imagínense a una mujer imagínense señor presidente a una mujer dirigiendo un regional partidario en 1928 Julia en el conflicto del Anglo detenida al llegar a Fraiventos en medio de ataques a los locales sindicales y partidarios Julia en San Javier en enero de 1933 asamblea en la casa de los sindicatos con un numeroso grupo de campesinos y campesinas son baleados sableados de los nueve heridos cinco son mujeres entre ellas Julia Arevalo allí muere Julia Escorino estos hechos conocidos como la masacre de San Javier son parte de nuestra historia las de nuestro país la de los comunistas de lo más hondo que nos define que es la lucha por la justicia social estas son palabras de un dirigente del partido de salto de la época dichas en 1970 y apropiadas para todas las épocas los hombres no nos damos siempre cuenta de lo que significa para una mujer madre de familia ser comunista en aquellos años plagados de prejuicios y prevenciones cuando a los comunistas se nos pintaba poco menos que con cuernos y colmillos y con un puñal entre los dientes entonces los hombres comunistas no estábamos y no estamos totalmente todavía libres de reserva frente a la mujer militante es Julia y son las Julias que dieron batalla contra la dictadura de terra y Julia Arevalo una vez más clandestina y luego presa podemos escuchar a Julia en el Ateneo de Montevideo en representación de nuestro partido en el homenaje a Baltasar Brum Brum como bandera de libertad la solidaridad con España también nucleó a las comunistas la lucha antifascista en las elecciones de 1942 es electa diputada Julia es la primera diputada comunista de América junto a la diputada ballista Magdanela Antonelli Moreno muchas gracias luego Julia es la primera senadora y será edila departamental en 1958 luego del congreso de 1955 en el que por supuesto fue protagonista no hay quien no reconozca sus aportes su militancia su lucha por los trabajadores su lucha con las mujeres contribuyó a la organización de los asalariados rurales trabajó en proyectos de ley que consagraban los derechos de las mujeres trabajadoras la protección del trabajo femenino la maternidad la equiparación salarial la jubilación de las trabajadoras domésticas cuánto tiempo nos llevó participó en 1948 en la creación del instituto nacional de colonización en debate aquí en este lugar con en aquel momento los senadores Manini Ríos y Gallinal nuestra Rosita Dubisky comienza un artículo sobre Julia con las palabras de Alba Roballo ante su muerte murió nuestra maestra sin embargo cada vez que leo sobre Julia me impacta que quien se refiere a ella siempre destaca que Julia fue una madre ejemplar preocupada ocupada de sus hijos luego de sus nietos y nietas es una especie de disculpa innecesaria pero expresa con claridad como la mujer militante siempre tiene que estar demostrando no pretendo hacer una semblanza de Julia sino mostrar en esta fundadora del partido una parte muy importante de nuestra historia y en ella homenajear a varias generaciones de mujeres comunistas que si tienen nombre y apellido de mujeres que actuaron en la vida sindical en la universidad en las artes en la vida partidaria en la construcción de herramientas de nuestro pueblo la central de trabajadores nuestro querido frente amplio pensamos en Susana Pintos asesinada justo un 21 de septiembre en 1968 o en Nibia Zabalzagaray jóvenes generaciones en aquella época que en muchas ocasiones en su condición de mujeres no necesariamente compartían los mismos problemas las mismas inquietudes que las adultas nucleadas en organizaciones de mujeres pero también momentos de unión profunda en la lucha contra la dictadura en defensa de la democracia en la cárcel como cuando en 1976 llegaron a Punta de Rieles las comunistas ya había allí otras compañeras presas en ese año duro llegó Chicha Rita y Barburo en medio de un grupo de mujeres ávidas de preguntarle todo miembro del comité central secretaria de redacción de la revista Estudios podemos hablar de la queridísima Ofelia Fernández un símbolo para una generación luchadora incansable valiente presa y torturada salvajemente pero no es solo en Punta de Rieles porque nuestras compañeras se enfrentaron la dictadura en todo el país allí estuvieron las Cornalino en la cárcel de Paso de los Toros en el establecimiento militar de reclusión número uno femenino una cárcel que no se nombra dice Lila o las hermanas Castillo de Carmelo todas hablan de su experiencia de solidaridad y de unidad en la cárcel pero a las mujeres les cotó mucho a las expresas de todos los sectores denunciar los abusos y las torturas que padecieron sin excepción no olvidemos a las jóvenes de 1983 podemos hablar de dirigentes estudiantiles profesionales docentes obreras militantes y nuestras camaradas luchadoras por los derechos humanos anoche pensando en este día pasaban y pasaban por mi cabeza Tita Cogo Elena Rolandes las Saras Mecha la gallega Antonia Charna Ivón y entonces me dije imposible nombrarlas a todas sin ser profundamente injusta pero no puedo dejar de nombrar a la pocha Sanjurjo detenida desaparecida en la cárcel en la clandestinidad y en el exilio las comunistas fuimos militantes por la reconquista de la democracia claro nunca solas y quiero simbolizar en Nilda Iglesias el aporte internacionalista de nuestras mujeres dice Silvia Rodríguez Villamil en 1987 las comunistas estuvimos junto a las demás mujeres de nuestro tiempo en las condiciones más duras bajo la dictadura y aún antes que finalizara esta etapa contribuimos a crear en la comisión contribuimos a crear la comisión de mujeres del frente amplio en la que seguimos estando agrego yo intentando una nueva línea de trabajo un nuevo lenguaje un programa reconquistada la democracia contribuimos a crear nuevas instancias de discusión franca y plural en un material que vale la pena leer comunismo y feminismo antagonismo coincidencia también se expresa como el verano del 85 encontró a mujeres de todos los sectores políticos elaborando un programa compartido con las organizaciones sociales logrando un espacio en la CONAPRO allí estaban las comunistas pero quizás lo más desafiante de ese momento fue comprender cuán invisibles somos las mujeres en la política y por lo tanto hubo un esfuerzo por mostrar nuestra presencia en la historia y nuestra presencia para cambiar la historia al inicio de la década del 90 la discusión sobre la lucha de las mujeres de nuestras reivindicaciones fue parte de los debates partidarios de los debates de la comisión de mujeres del partido discusiones de fondo que enfrentó a queridas camaradas y miro alguna truncadas por la propia crisis partidaria que estábamos viviendo más allá de nuestro aporte al triunfo del frente amplio en Montevideo en 1989 que nuevamente puso mujeres comunistas en el parlamento aquí todos y todas sabemos que el partido comunista vivió una crisis que decimos explotó en 1992 más allá en qué lugar cada uno se posicione el partido comunista decidió que tenía un lugar ganado en el corazón de vastos sectores de nuestro pueblo a mí me gusta expresar que el partido salvó al partido éramos dirigentes y militantes territoriales de la base del movimiento social sindical y las mujeres comunistas sacamos fuerzas de abajo de la tierra en el congreso extraordinario las más votadas fueron dos mujeres Marina Lizmendi y Alicia Pintos Marina luego secretaria general dos veces senadora dos veces ministra dirigentes sindicales como Carmen María Celia Beatriz o Ninochka hubo momentos en aquellos años en que era casi paritario el comité central y el comité ejecutivo creo que está en el debe el analizar el papel el papel de la mujer en los momentos de crisis mujeres y comunistas un doble compromiso sin duda la lucha por la igualdad y la justicia social en la sociedad implica sin duda la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres la lucha contra el racismo los derechos de la diversidad hoy las jóvenes generaciones y nos alegra han tomado la delantera nos han impulsado para fortalecer la comisión de mujeres del partido comunista hemos aprobado un documento que nos compromete en primer lugar con toda la sociedad con proyectos y propuestas políticas nos compromete a reconstruir esta rica historia analizar los debates de este momento histórico y el aporte del feminismo en la lucha por transformar la sociedad hay relevo hoy en la comisión de mujeres hay obreras del metal de la construcción de la aguja trabajadoras domésticas estudiantes y profesionales que tomaron la aposta el reconocimiento en estas palabras a las miles de mujeres que forjaron en este partido en cada rincón del país estén hoy donde estén y a las que hoy siguen construyéndolo a todas aquellas que hoy buscan enlazar en la práctica la lucha por los derechos de las mujeres con la lucha por la igualdad y la justicia social en toda la sociedad que no lo hacen solas lo hacen en el seno del frente amplio de las organizaciones sociales sindicales y juveniles por la sociedad del pan y de las roces gracias señor presidente muchas gracias señora diputada gracias a todos gracias a todos